¡Gracias, Dios mío! Vamos, a verla, para que se te meta. Bendecidos, esta es para todos ustedes, la bendición. Dios nos bendice. Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gente bonita! Bueno, pues nos vamos a nuestro cuarto templo. Nuestro cuarto templo ahorita. Pero antes de eso, vean, lleno de empanadas. ¡Ay, qué rico, eh! Cuando vengan a la visita de los siete templos, que ya es ahorita en estos momentos. Hay un mundo de gente, hay una multitud. Y estamos... ¿Vamos a caer tu pati allá? Vamos a quedar. Sí, ¿verdad? Ahorita nos vamos a comprar, pues, nuestro pati. Estamos en la visita de los siete templos. Ya llevamos tres, vamos por nuestro cuarto templo. Cuarto templo y mostrarles Guadalajara en estos momentos. ¿Esto está pasando en estos momentos en Guadalajara? La Perla Tapadilla. Mi amor, ¿quieres estar conmigo? Ahora sí, mi gente bonita. Ya llegamos a nuestro cuarto templo. ¿Seguimos con la transmisión? Sí, ¿verdad? Seguimos con la transmisión. Nuestro cuarto templo, nuestra cuarta casa a visitar de siete. Este templo es el templo de San Francisco de Asís. Un templo espectacular, que muchos años también duró cerrado. No sabemos de por qué. Pero vengan. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.